¿Qué tal amigos y amigas de Nulesco? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les voy a mostrar por aquí un prototipo de lo que serán las casas en preventa en esta colonia Las Palmas, también antes conocida como Arboledas, aquí en La Vía Michoacán, pues les platico que es una de las zonas que más está creciendo, a la gente le está gustando mucho cómo queda conectado muy cerca con lo que es el boulevard, con las tiendas, con las vías principales y que además hay escuelas, hay servicios de salud cerca. Les comento por aquí lo que ustedes están viendo es un prototipo de una sola planta, dos habitaciones que quedó pues bastante amplio. Vamos a recorrerla juntos y en momentos de les platico un poco más. Muy bien amigos pues esta es la puerta de acceso, tenemos la cochera prácticamente para lo que son dos vehículos y entramos a esta área de sala comedor que está conectada, si ustedes ven quedó bastante amplia. Y de este lado tenemos un área de cocina, totalmente equipada ya la cocina integral, por ahí ustedes la ven. Sus gavetas, todo el espacio en color blanco con gris y aquí tenemos el área de lo que es el refrigerador. Seguimos avanzando, es una casa bastante bien iluminada, bastante bien ventilada, ustedes la ven ahí con esas aperturas verticales que tienen además su ventana. Y de este lado vamos a tener lo que es el área de servicio. De manera independiente tenemos para la lavadora, el lavadero, su boiler y de este lado tenemos un espacio con un pozo de luz y su acceso a la segunda planta. En esta área ustedes si lo contemplan pudieran construir lo que es la escalera y hacemos la ampliación a una segunda planta bastante amplia. Muy bien amigos pues esta es una de las recámaras, ustedes la ven, está bastante amplia. Tiene esa pequeña terraza que comunica e ilumina a las dos recámaras y de este lado pues ya la ven equipada con lo que es su closet. De este lado vamos a encontrar lo que es el baño completo, también de muy buen tamaño, con excelentes terminados, ustedes lo ven ya ahí. Y tenemos su mueble de baño. Y finalmente la segunda recámara igualmente de muy buen tamaño, ustedes ya la ven por ahí con un closet de pared a pared y de igual forma con este pequeño patiecito que la ilumina y la ventila. ¿Qué quiere decir cuando indicamos que es una preventa? Es decir que se cuenta ya con los espacios disponibles para iniciar a construir lo que van a ser su casa y ustedes pueden realizar lo que es un apartado. Hay diferentes esquemas que van con un enganche desde un 10%. Se inicia la construcción de su casa y hasta que no está terminada es que se inicia lo que sería el trámite con el crédito que ustedes así decidan. Pudiera ser crédito bancario, crédito Infonavit, Cofinavit o algún esquema de pagos si se encontraran en los Estados Unidos. Muy bien amigos, pues así hemos llegado al final de este recorrido. Este prototipo que ustedes pudieron ver de una planta con lo que son dos habitaciones va a contar además en esta siguiente etapa con un baño al interior de la recámara principal ya que se va a colocar en un terreno más amplio que va a tener una longitud de 7 por 20 para un total de 140 metros cuadrados. El precio de preventa de este proyecto es de 1 millón 680 y ustedes por acá van a poder darnos una llamadita, conocer lo que son todos los detalles de esta propiedad, los acabados y cómo es que ustedes la pueden adquirir. Como siempre es un gusto saludarlos y les dejamos por acá el número de contacto de Muebles.gov. Hasta la próxima.